¿Qué es lo que está pasando con Hola Víctor, muy buenos días, qué pena que se nos cayó el enlace por Skype, pero bueno, nos hizo el paro el teléfono. Ahí te va, te comento rapidito porque sé que el tiempo apremia. El sábado pasado se pone en contacto conmigo una radio escucha y me dice Oye Juan, fíjate que me están ofreciendo un crédito que vi en una página de Facebook que se llama Mujer Empresaria, Mujer Emprendedora. Le dije, bueno, pues suena bien, pero por lo regular ya sabemos que son tranzas, entonces por favor déjame revisarlo antes de que les mandes cualquier cosa. No, pues es que ya les mandé mi credencial del INE. Bueno, pues estuvo mal, pero déjame ver qué podemos hacer para que no avance más la trampa. En resumen, estas personas lo que hacen es que te piden en primera instancia tu identificación, ya sea tu INE por los dos lados o una copia de tu pasaporte, lo cual jamás hay que enviar. Después se ponen en contacto contigo y te dicen, fíjate que sí, sí se aprobó tu crédito, pero solamente por 20 mil pesos. Entonces las personas, pues emocionadas porque supuestamente les van a dar este crédito a una tasa de interés muy baja, supuestamente del 18%, le dicen, bueno, ¿y qué es lo que sigue? Ah, bueno, nada más, lo único que tiene que hacer usted es pagarnos 399 pesos para notariar un contrato, por si usted no nos paga, pues poderle cobrar. Ahora, yo la verdad es que no conozco ningún notario que cobre 329 pesos, ni por saludarte, ¿no? Ni por saludarte, sí, tienes toda la razón. No, notario, cuando te está viendo, ya te está cobrando, man. Exactamente, con todos mis amigos notarios. Desde que, sí, es un trabajo, no estoy hablando mal de los notarios, desde que entras a la oficina y ya estás pagando, ¿no? Entonces, no es creíble. Así es. Entonces, le dije a la red, escucha, le dije, ¿sabes qué? Ya no avances en el trámite porque te van a transar, entonces lo voy a convertir en un método de investigación y ahí en mi oficina me hicieron el favor de ir a Banamex y depositarle 400 pesos, no 399, el error. Sí, sí. Al ratito, la persona le manda el comprobante, le dice, oiga, pues aquí están ya mis 400 pesos del pago del contrato, ¿cuándo me mandan mi dinero? Uy, dice, pues la verdad es que no se va a poder porque usted pagó 400 y el sistema solamente recibe pagos por 399. Bueno, entonces tenemos dos opciones, una, o le reembolso su dinero y cancelamos el trámite, pero ya no le puedo prestar el dinero hasta dentro de tres meses, o me deposita los 399 y yo le voy a depositar a usted su crédito de 20 mil más los 400. Obviamente, ya ahí te das cuenta que es una mega súper tranza, lo confirmas. Le dije a la radio, escucha, le dije, a ver, pídele el reembolso, a ver qué hace. Entonces le dijo, oiga, señor Alfonso Madrigal, que así se hace llamar con un número de Cancún, de WhatsApp, le dice, oiga, no, pues sabe qué, pues la verdad es que no puedo depositarle ahora 399, ya no tengo dinero. Por favor, hágame mi reembolso. Ya le pone OK e inmediatamente después la bloquea. Y obviamente yo he estado tratando de marcarle, bueno, le he marcado muchísimas veces, pero el teléfono ni existe y está apagado. Oye, Juan, entonces, entonces tú te sacrificaste por la audiencia. Si lo puedo poner de esa manera, pues sí, le invertimos 400, a una excelente nota y a desenmascarar a una bola de roteros para darle la información veraz a nuestros radioescuchas. Muy bien, muy bien. Como lo has hecho siempre, me consta que cuando te dicen, oye, hay un virus y esto, pues le pones el virus a la máquina y tienes una máquina ahí, este ratoncito de, ¿cómo se llama? Conejito de indias, ¿no? Una computadora en la que. Un conejillo de indias. Un conejillo de indias. Tienes una computadora con la que haces todas las pruebas de virus y todo. Entonces, ¿cómo te ha aguantado, por cierto? Pues ahora le pone 400 pesos, Juan, para comprobar que era una verdadera tranza. Este programa, ¿cómo se anuncia? ¿Cómo se llama? Se anuncia como mujer emprendedora, mujer empresaria, servicios financieros. Se aprovechan de la necesidad que tiene mucha gente de un crédito, pues. Y la necesidad que tiene mucha gente de emprender algo. Y ahí van a conseguir prestado porque están desempleados, no tienen dinero, consiguen prestar los 400 pesos y resulta que los están transeando con estos 400 pesitos y a veces más. Entonces, bien, pues, cuidado. Sí, porque en una de esas te sacan los 399 más los 400 y lo grave, ya rápido a lo que voy, es que lo grave es que les diste la copia de tu identificación y con esa identificación ellos pueden abrir una cuenta y luego esas cuentas se las rentan a los extorsionadores telefónicos. Ese es el verdadero problema más que los 400 pesos. Entonces, invitar a la audiencia que, por favor, cuiden y guarden sus datos personales con celo. O sea, no se lo manden a cualquiera que se los pida por Facebook. Para, si necesitan dinero, pues que se acerquen a los... No sé, pero... No, no, no. O sea, ya saben que esto no funciona. Vas a perder tus 400 pesos como tú los apostaste y pues se perdieron para, con la intención de comprobar que esto es un fraude. Está en Facebook. Solicita tu crédito. Palabra de Mujer se llama, ¿no? Pero se puede llamar de cualquier manera. O sea, ya cuando le piden dinero. Oye, cuando te piden dinero, de así de entrada, no te han dado ni un 5 y te piden un dinero para trámites, ya desde ahí, desde ese momento, tú dices, esto no es serio. Porque todos los programas de gobierno federal o gobierno del Estado, en apoyo a emprendedores, no te van a pedir un solo 5. ¿Sí? Nada. Un solo 5. Si tú tienes que hacer algún trámite, tienes que pagar, vas tú y pagas algún trámite, de lo que sea, pero no te van a pedir ni un 5. Y si te lo piden, están haciendo una tranza y hay que denunciarlo. Así es. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, si me mandan un mensaje, yo con mucho gusto los ayudo, los oriento y puedo ver si la página es de adeberas o si es falsa o lo que sea. Además, pues, lo hago con mucho gusto y no les cobro absolutamente nada. No, no cobras nada. Juan le pierde a este. Es una inversión para conseguir una excelente nota, dice Juan. Pues, qué bueno que lo ves así. Crédito, palabra de mujer, en Facebook, en redes sociales, aguas. Es una verdadera tranza, gigantesca tranza que están haciendo. Juan, tu WhatsApp, por favor, siempre me lo piden. ¿Cómo no? Con mucho gusto es el 6677-967-19. A ver, 6677-967-19. Muy bien. Dice, pues, que están publicando, dice, de algunos otros programas de crédito. Me hace que eso también es tranza. Dicen que es un apoyo del gobierno federal. Te piden 500 pesos de anticipo. No, 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 el gobierno federal no pide ni un 5. Todo es gratuito. Todo es gratuito y se están entregando directamente a los beneficiarios. No caiga usted en eso. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, Juan. Como siempre, un saludo. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace un favor de escucharnos. Y la semana que entra nos veremos ahí en persona. Gracias, Juan de Ávila. Son las 8 con 5 minutos. Hasta luego. Volveremos con más. Gracias, Juan de Ávila. Gracias por ver el video.